De las grabaciones se llama Mindiacita y esto dice... Hay en la frontera con Venezuela y una indecita... De chiquita y bonita esta soñita y la consuela... Y yo le di mi amor a cambio de su cariño... Por eso lo sigo, ahora me guarda récord... Y yo le di mi amor a cambio de su cariño... Por eso lo sigo, ahora me guarda récord... Yo le dije así, yo le dije así... Que en mi tierra mexicana... Una venezolana... También puede ser feliz... Cholerito así, cholerito así... Que en mi tierra mexicana... Una venezolana... También puede ser feliz... Oído más compadre... De la jerarquía del guapango... De las grabaciones... Cuando me venía con mi despedida... Yo le di un beso... Le dije yo regreso... Porque te quiero visitar... Cuando me venía con mi despedida... Yo le di un beso... Le dije yo regreso... Porque te quiero visitar... Y yo le di mi amor a cambio de su cariño... Por eso lo sigo... Ahora me guarda récord... Y yo le di mi amor a cambio de su cariño... Por eso lo sigo... Ahora me guarda récord... Yo le dije así... Yo le dije así... Que en mi tierra mexicana... Una venezolana... También puede ser feliz... Yo le dije así... Yo le dije así... Que en mi tierra mexicana... Una venezolana... También puede ser feliz... ¡Muy nomás! ¡Rico rico! Cuando me venía con mi despedida... Yo le di un beso... Le dije yo regreso... Porque te quiero visitar... Cuando me venía con mi despedida... Yo le di un beso, le dije lloré en el sur, porque es así unidita mía Y yo le di mi amor, a cambio de su cariño, por eso lo sigo, ahora me voy a dar record Y yo le di mi amor, a cambio de su cariño, por eso lo sigo, ahora me voy a dar record Yo le dije así, yo le dije así, en mi tierra mexicana, una venezolana También puede ser feliz, yo le dije así, yo le dije así, que en mi tierra mexicana Una venezolana, también puede ser feliz Y no más Ándale Rosita Saluditos, favoritos Otoño Los saluditos